El mundo no está cambiando, el mundo ya cambió. ¿Te va gustando lo que vas viendo? A la estrella de una marca que nos tomó por sorpresa... Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer y a probar a la estrella de una marca que nos tomó por sorpresa con su recién llegada a México. Y cuando digo por sorpresa, lo digo en el buen sentido de la palabra. Así que con ustedes, nada más y nada menos que el Han de BYD. Lo sé, lo sé. Debes estar diciendo, pero Manu, es que es un auto proveniente de China y es que la mala fama de sus productos. Y sí, desafortunadamente algunos productos hace 20, 15, 10 y hasta 5 años que venían de marcas chinas eran muy malos. Pero el mundo está cambiando. Llevan años aprendiendo, mejorando, innovando y hoy la historia es otra. Esta marca, BYD o BYD como prefieras llamarla, en fin, sus iniciales vienen de Build Your Dreams, fue fundada por un genio a quien comparan mucho con Elon Musk. Su nombre, Wang Chuang Fu, quien comenzó un negocio que hoy lo posiciona como uno de los hombres más ricos de China, fabricando primero baterías para celulares, luego fabricaron baterías para camiones, trenes, montacargas, hasta que en 1995 le entraron al negocio de los autos. Y hoy, 2023, se consolidan como una de las empresas que más autos de nuevas energías vende globalmente. Sí, casi que igualando a Tesla. Y bueno, ya con este conocimiento, ahora sí, ¿con quién estamos? Este es el Han, un sedán de 4.99 metros de largo, 100% eléctrico, que nos entrega, gracias a sus dos motores, uno en cada eje, 487 caballos de potencia y 502 libras-pie de torque a las cuatro ruedas. Sí, es tracción integral. Cuenta con baterías de 85 kW y una autonomía de hasta 602 kilómetros a una sola carga. Sus baterías me detengo aquí, ya que la marca las llama Blade Battery o súper seguras. Y es que sí, he visto videos de cómo las perforan y no explotan, como otras. También he visto videos de cómo les pasa un camión por encima y las vuelven a instalar y continúan funcionando. Pero bueno, continuando con Han, logra una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.9 segundos y por aquí no se lo recuerda. Su diseño es sofisticado y estilizado. Y como dato curioso, inspirado en los dragones. Por ejemplo, vemos los ojos alargados del dragón en sus faros delanteros, los bigotes a los laterales en el frente, como también en los laterales en la parte trasera, un diseño inspirado en las branquias del dragón. Sus rines son de 19 pulgadas, calza llantas Michelin Pilot Sport 4, sus frenos son de disco en las cuatro ruedas, sus pinzas son Brembo y, por supuesto, toda su iluminación es LED. En temas de seguridad encontramos hasta nueve bolsas de aire, detector de puntos ciegos, sensores en la parte delantera y trasera, ocho radares en total, cuatro delanteros y cuatro traseros, aviso de colisión trasera, freno de tráfico, cruzado delantero, entre otros. Su precio todavía no lo confirman para México, pero para que te des una idea, en Europa se vende en alrededor de 70 mil euros. Ah, y si te preguntas contra quién viene a competir, hablaríamos entonces del Tesla Model 3 o el EQE de Mercedes-Benz. ¿Qué tal su tecnología y su equipamiento? Y además, su diseño. ¿Te va gustando lo que vas viendo? Pues eso no es gratis. Su diseñador es uno muy conocido, te menciono su nombre, Wolfgang Eger, es quien lideró el diseño de este Han y quien hoy en día trabaja para BYD. Sí, anteriormente trabajó para una de las tres grandes marcas premium alemanas y también trabajó para una muy conocida marca italiana y hoy trabaja para BYD. Así que vamos entendiendo un poco el porqué de este buen diseño también y si te gustó su exterior, bueno, te va a gustar, estoy segura más, su interior. Así que no se diga más, vamos a ello. Y sí, en su interior nos encontramos con una cabina muy bien lograda. En cuanto a materiales, tenemos piel napa, tenemos simil a madera, tenemos aluminio también y muy buenas costuras alrededor de toda la cabina. En general, es una sensación de minimalismo. Tenemos pocos elementos, todo muy fluido, tenemos pocos botones, pocas perillas como tal, todo muy enfocado aquí en la pantalla de infoentretenimiento que debo mencionar es de 15.6 pulgadas. Y para comenzar a ver en detalle cada uno de sus elementos, vamos a encender este bello Han directamente desde lo que la marca llama el corazón, que es este botón de encendido que está justo en esta forma que ha sido inspirado nuevamente en un dragón, como tenemos elementos en el exterior que han sido inspirados en dragón y este es como si fuera su cara. Y vamos a encenderlo y mira aquí en la palanca de cambios como tenemos también un detalle como si fueran unas escamas de dragón, al igual que tenemos eso mismo aquí en la parte frontal de nuestra cabina. Pero bueno, vamos a continuar con el sistema de infoentretenimiento. Tenemos una pantalla, como les comentaba, de 15.6 pulgadas que es táctil, tiene muy buena resolución, tenemos una muy buena cámara reversa que se activa cuando vamos a reversa en nuestra palanca de cambios, inmediatamente tenemos aquí entonces nuestros 360 grados y también tenemos múltiples ángulos con muy buena resolución para que no le des ningún toquecito a tu Han. Volvamos a parking y continuemos con qué más tenemos aquí. Como puedes ver, tenemos pre-descargadas ya algunas aplicaciones como Instagram, como Waze, por ejemplo, si quieres utilizar tu navegación, porque ojo, no tenemos compatibilidad ni con Lamborghini ni con Android Auto. Por el momento viene una actualización que sí va a ser posible eso, pero por ahora no, por ahora tú le vas a poder compartir internet a esto, que es como si fuera una tablet y tener tus aplicaciones y por ejemplo utilizar la navegación, el Spotify, el TikTok y también mira lo que sucede cuando vamos a TikTok. De manera automática la pantalla cambia su orientación de horizontal a vertical y esto es porque justamente es una aplicación que es vertical, como cada vez tenemos más usos verticales, entonces nos da esa versatilidad. Sin embargo, independientemente estés en la aplicación o no, tú vas a poder hacerlo de manera independiente desde ahí ese acceso directo y también desde este botón en el volante vas a poder modificar la orientación de tu pantalla de entretenimiento. Adicionalmente tiene algunos juegos, diría yo, o más bien elementos, características que son muy interesantes, como lo es por ejemplo esta cámara, ahí tú vas a poder utilizar esto como un dashcam, vas a grabar todo lo que está sucediendo enfrente o tomar una foto, mira puede ser video o puede ser foto, pero también tenemos la opción de selfie, ahí va, mira, ahí estamos y tomamos entonces una foto, ahí nos da 3, 2, 1. Ahí queda guardada nuestra foto, podríamos también grabar un video y guardarlo, experiencias en el camino, road trips, eso se me hace muy cool. También tenemos la posibilidad de cambiar la iluminación ambiental de nuestra máquina, mira aquí están los colores disponibles y inmediatamente, mira ahí por ejemplo, ya comienza a cambiar, ha murado toda la iluminación ambiental. Detalles de autos de lujo sin duda que lo tiene este Jano. El sistema aire acondicionado es automático de 4 zonas, tenemos 2 zonas en la parte delantera y 2 zonas en la parte trasera. La parte delantera la vamos a modificar o más bien vamos a interactuar con ella directamente desde la pantalla de entretenimiento. Tenemos aquí la posibilidad entonces de modificar la presión del aire, la temperatura de lado a lado y también vamos a poder ventilar y calefactar ambos asientos delanteros que te muestro de una vez los asientos. Tienen un diseño bastante robusto, pero son muy confortables, se ven rudos, tienen algo de deportividad, sin embargo también algo de sofisticación y son muy, muy confortables. Eso debo de resaltar. Les muestro un poco más de la cabina desde este ángulo y les hablo de su sistema de sonido. El sistema de sonido está firmado por Dinaudio. Es una marca danesa que viene haciendo audio, trabajando en audio, diferentes componentes desde el año 1977 y funciona muy bien. Tenemos 12 bocinas. Tenemos también dos memorias para el asiento del conductor, tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, movimientos eléctricos también para los retrovisores, retrovisores que vas a poder también plegar con solo un toque de un botón aquí, se plegan y nuevamente se despliegan y vamos a poder también bloquear el seguro de niños de la parte trasera, bloqueo central directamente desde aquí para los seguros y ventanas también. En cuanto a espacio, tenemos buen espacio aquí en los laterales, en las puertas, tenemos un buen techo panorámico, míralo, ahí va nuestro techo panorámico que siempre nos gusta tanto tenerlo y tenemos también iluminación independiente, por supuesto espacio para lentes o gafas, tenemos espacio aquí como para un par de botellas o vasos, dos salidas de puerto USB, una tipo A, una tipo C, me gusta que tenemos las dos, tenemos en el área central un poco más de conectividad, dos salidas de puerto USB tipo A, una salida a 12 volts y también tenemos un par de monedas, un espacio que no es muy amplio, pero está muy bien que nos lo dejen así con esta doble apertura, eso le da versatilidad y también tenemos un cargador inalámbrico para celular, el volumen directamente lo tenemos desde aquí, mira ahí va subiendo volumen, bajando volumen, muy a lo algunas marcas europeas y también tenemos desde aquí los modos de manejo, tenemos el modo sport, el modo eco y el modo normal, que ahorita que estemos en la prueba de manejo les hablo un poco más de ello, ya que estamos por aquí, hablemos del clúster de instrumentos, es un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas, aquí vamos a ver cómo va a estar trabajando nuestro flujo de energía, nuevamente cuando estemos en la prueba de manejo les hablo de esto, tenemos las asistencias cuando están encendidas o cuando no, presión de nuestras llantas, información de asistencias nuevamente, un clúster de instrumentos que nos entrega información bastante valiosa y sobre todo el tener presente siempre cómo está nuestra batería, cómo está nuestra carga de la batería, pero bueno, ahora sí creo que eso es todo lo que tenemos aquí en la plaza delantera, porque no vamos a conocer la segunda fila que probablemente te va a gustar también, si tienes espíritu de jefe, pero antes de pasar a la segunda fila no podía dejar de mostrarte esto, vas a poder calefactar también tu volante y adicionalmente debo mencionar que es un volante que es multifunción, forrado en piel, desde él vas a poder cambiar canciones, subir volumen, tener acceso a la conectividad Bluetooth y activar o desactivar ciertas asistencias. Y algo que también les quería mostrar es que tenemos la posibilidad de purificar el interior de nuestra máquina, si tenemos la posibilidad de, a través de unos filtros que tiene HAN, purificar el interior, evitando así todo el cochinero que hay afuera, algo muy, muy bueno para ciudades como Ciudad de México, que en ocasiones son tan contaminadas. No, 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 qué tecnología. Y bueno, ahora sí, para ya pasar a la segunda fila, se me olvidaba mostrarles la guantera frontal que es bastante amplia, forrada como en un tipo de gamusa, lo cual va a evitar que tengamos entonces quizás los elementos rodando y haciendo muchos ruidos. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Y ahora sí, en su segunda fila nos encontramos con mismo diseño, mismos materiales y eso sí, una sensación mayor de amplitud, debo de mencionar. Les recuerdo, yo mido 1,72 y estoy en mi posición de manejo, les comento eso, eso es para que se den una idea de cómo podría viajar aquí un adulto de 1,72 si un adulto de 1,72 estuviera conduciendo a HAN. Tengo excelente espacio con relación a mis rodillas, eso sí, me hubiera gustado meter un poco más mis pies debajo del asiento para poder hacer un movimiento mayor, lo cual se agradece principalmente en viajes largos. Adicionalmente, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos dos zonas de aire acondicionado completamente independientes, salidas de aire acondicionado, por supuesto. También tenemos en el área central una pantalla donde vas a poder modificar prácticamente todo en esta máquina. Por eso te menciono que aquí, principalmente en este asiento, podría viajar el jefe o la jefa, ¿cómo no, eh? Te muestro por qué. No solamente vas a poder modificar el aire acondicionado, sino que vas a tener acceso a la media, también a la iluminación ambiental, vas a poder cambiar los colores directamente desde aquí. También al movimiento de ambos asientos traseros, porque sí los vas a poder reclinar un poco, sino que también vas a poder modificar el asiento del acompañante. Ojo, el del conductor no, porque al conductor nadie lo molesta, eso es regla general. Pero a el del pasajero sí lo vas a poder hacer, incluso también lo vas a poder hacer directamente desde aquí, los movimientos eléctricos, para así darle mayor espacio al jefe, ¿verdad? También vas a poder abrir o cerrar, por ejemplo, lo que es el techo panorámico. Mira, ahí lo cerramos y si queremos lo volvemos a abrir directamente desde acá. Muy, muy bien esto, porque justamente es una máquina que está pensada para utilizarla de manera ejecutiva también. Adicionalmente tenemos aquí dos espacios para portavasos y en el área central tenemos una guantera que no es muy amplia, pero más amplia de lo que te imaginas, y tenemos dos salidas de puerto USB adicionales tipo A. También tenemos agarraderas, ganchito de tintorería, iluminación independiente y con relación a mi cabeza tengo excelente espacio. Muy bien, vas a poder viajar en Han aquí en la segunda fila, sin duda, a tus anchas. Y ojo, debo de mencionar algo, este espacio, más bien esta consola central, tú la vas a poder subir y así va a poder viajar incluso un tercer ocupante aquí en la plaza trasera. Muy bien eso, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, vamos a lo mejor de cada video. Vamos... ¡Ay no! Nos falta la cajuela y de ahí a lo mejor de cada video. A manejar. ¡Venga! Su cajuela tiene una capacidad de 410 litros. Adicionalmente, directamente desde ella vas a poder tener acceso a la cabina como para ubicar aquí elementos que sean bastante largos. En la parte baja, no, no tenemos una llanta de refacción, tenemos los cables para cargar nuestras baterías, también tenemos aquí un adaptador, tenemos iluminación independiente y ahora sí, vámonos a lo mejor de cada video. Vámonos a manejar. ¡Venga! Y sensaciones de manejo de este BYD Han. Lo primero con lo que quiero comenzar es con algo que ya he mencionado en algunos de mis otros videos cuando le he hecho pruebas a autos provenientes de China. Y es que he mencionado que el mundo está cambiando, que cada vez vienen mejores productos a todo nivel. Y señoras y señores, hoy me atrevo a decir que con el manejo, con el equipamiento, con el diseño, con todo lo que este Han como paquete te entrega, me atrevo a decir que el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió. Y este es un buen ejemplo de eso. Es una máquina proveniente de una marca 100% china y el producto supera expectativas. Me atrevo a decir que si subes a esta máquina a alguien con los ojos vendados y le dices... Ay, me está avisando. Oye, Manu, ¿no te acerques tanto a eso? Es que hasta la asistencia están muy bien. Y le dices a la persona, oye, toca todos los materiales o tienen los ojos vendados, toca todos los materiales y siente el viaje y ponle la música con ese buen sistema de sonido. Me atrevería a decir que esa persona muy posiblemente va a decir que está a bordo de una máquina de alguna de las marcas tradicionales de lujo premium del viejo continente. Entonces, eso te lo digo por la experiencia a la hora de conducirlo, por lo bien ensamblado que se siente, por lo agradable, confortable, refinado y sofisticado que es su manejo y bueno, por todo el paquete que es nuevamente. Y bueno, cuanto ya más sensaciones de manejo específicas, el volante es un volante que transmite bien, no es tan anestesiado como lo esperaría en un auto eléctrico. Recordemos que tenemos freno regenerativo, entonces soltamos el acelerador y él va a ir regenerando tantito, nos lo muestra aquí en nuestro clúster de instrumentos. Tenemos también varios modos de manejo que son el modo eco, el modo normal y el modo sport. Básicamente lo que va a cambiar es cómo te va a entregar la aceleración. Cuando estamos en el modo eco es una aceleración más progresiva, cuando estamos en el modo sport es muy agresiva. Ahí va, espérate, ahí estamos en sport, ahí va. Es impresionante que una máquina de 2.2 toneladas y casi 5 metros de largo entregue esas aceleraciones tan brutales y conserve además este nivel de confort porque es una máquina que va a ser muy agradable para conducir pero también para viajar atrás como el buen jefe, que eso es algo que seguramente muchas personas que compren esta máquina van a utilizarlo de esa manera. Ah, y adicionalmente no se me puede olvidar que también tenemos una cámara 3D. Mira ahí, tenemos todos nuestros ángulos. Pero bueno, ya llegando al final del video, espero les haya gustado este video, me quedo con muy buenas sensaciones de este BYD Hand, excelente producto, le auguro muchas cosas buenas a la marca y si estás pensando comprar un sedán eléctrico con estas características de confort, de sofisticación y por supuesto por un precio que va a estar alrededor de el millón 600 mil pesos mexicanos, eso creeríamos que va a estar teniendo en cuenta lo que está en el exterior porque hoy todavía no tengo el precio confirmado pero te lo dejo en la descripción, abajo en la descripción. Entonces, es un muy buen producto y algo que hay que sumarle es que entrega todo esto pero es un auto que todavía pasa desapercibido si quizás eres un cliente de esos que no necesita que lo anden mirando mucho. Pero bueno, ahora sí me despido, espero te haya gustado este video, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. y ya sabes que esto no se acaba tan rápido para quienes estén nuevos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. El primer punto más que un pero es una observación y es que es una marca que llega nueva a México y es una marca que viene proveniente de China. Desafortunadamente en el pasado algunas marcas procedentes de China no han hecho un buen trabajo y como dicen por ahí hazte a la fama y échate a dormir entonces no hay una muy buena fama de productos chinos. Aunque este producto es muy bueno excelente creo que la marca va deberá ser paciente y trabajar fuertemente en construir un buen branding posicionarse en la mente de las personas como el buen producto que es y eso va a tomar tiempo y teniendo en cuenta que ya hay unas marcas que tienen buena fama bien posicionadas en México con unos productos muy buenos con los que esta marca viene a competir entonces creo que el precio va a ser un punto importante para poder entrar fuerte en el mercado y adicionalmente también el tema de la postventa eso va a ser clave estoy hablando del primer tema pero son como tres en este tema que es branding precio y postventa esta postventa va a ser clave en el posicionamiento de la marca también y el segundo pero que este si es un pero es más específico se trata de que no tenemos una llanta de refacción y creo que para nuestros países latinoamericanos si es algo bastante importante de resto creo que es una marca que viene con productos muy interesantes porque este no es el único viene más próximamente tendremos más de estos productos de BYD en el canal y vamos a ver que tal están los precios vamos a ver que tal está la postventa y como lo hace la marca para posicionarse de manera correcta en México porque los productos vaya que son buenos pilas con esos porque vienen con toda los quiero y espero verlos en un próximo video que tal les pareció este Han los leo chau